Ayer fue como a las 3 de la tarde, me dijo que la trajera hasta la tarde, no puedo que estoy trabajando, le dije yo, si huevo, tal vez mañana pido permiso, y la casualidad que llegué a su casa allá, no había ninguno, me dicen, me dicen ahí, como había una muchacha ahí, me dice, no está la cadena, me dice, fue para la nueva, me dice, con los muchachos del grupo, para el punto fue cuando llamé al tío, le pregunté al tío, 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 ¿dónde están? Aquí estamos en el sanatorio de San Miguel, me dijo, me dijo, yo te caigo, y aquí lo voy a encontrar, o sea que la Karina le estaba diciendo de que la trajera, ella me estaba pidiendo a favor a mí, pero como yo no, ayer se enojó conmigo, porque no nos puede traer a ella, pero mire pues, eso fue hace ya días, pues eso no fue, ayer nos llama el tiroso, ¿qué fecha tuvimos ayer? 17, 18, 18, 18, hoy 19, 19, entonces, ahí yo, Karin, había 궁금 unbelievable comunicación con él y conmigo me la agarran a usted, por razón yo no le puedo mentir a aquella que andaba, pues no, ustedes andan en el sanatorio, me dice, no, yo no, y como ya ve que el tío no puede mentir, pues bueno, sí, aquí estamos, le dije, no puede mentir, 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 Tu chiste será. Ahí está su amigo que le hace usted favores, ahí está. A ver, lo que me provoca el río es que el tío no puede vestir. ¡Gracias, tío! Mirá, ya madre, me cayó un rayo por su puta, mami. Hermano, ¿y cuánto le pagas al tío vos? Que se pasen ahí un poco. No le pagan nada, mami. El tío aquí jamás parece que sí. Porque el tío dijo una vez que él iba a decir que no se le pagaba nada y no se le pagaba nada. Te digo, tío. De esta manera no le pagan nada. ¿En serio? A perder conmigo, perder conmigo. Ya está a ver, perder conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Un avión entre ellos se cubre. A ver si era la misma chamarra. Pero, mire, al final de cuentas, si Marvin iba a pagar eso, ¿para qué lo anda sacando en cara? Si él lo iba a pagar. Él así es. Por eso yo... Yo no estoy sacando absolutamente nada en cara. A mí no es que me falle mal. Bien, bien, bien. La cadena burro me está tratando. Eso es lo que me saca. Usted está diciendo ganado. Y Antonio me da a entender en pocas palabras como dijo la cata. El encendido Ponteña. No, el encendido Ponteña. No, el encendido Ponteña. Yo conozco mi ganado, dijiste. Es cierto, María. Me dijo, va con ti, burro. No, ya lo viste. No, pero así no. Así, rosita. Y usted lo dice. Sí. Esa rosita te hacía. Ay, jajaja. No, no, yo no estoy mal. Qué malete. Esa lo respeta ya legalmente. No, si sabemos que no me compongo y no me compongo. Yo legalmente no estoy buena para estar alegando. Dime la mano, tío. Ya está bien. Acuérdense que es puro Judas lo trata. Mira el Maico, que lo está traicionando a él. Y yo la verdad. Y yo quiero saber cuánto le estás pagando. Cuánto le estás pagando a ti. No, porque si te digo, el tío ya no me pasa la info. ¿No te gana más que andando con usted aquí, Michael? Pues, si se ve que se va con el Marvin, mejor ya se le paga bien. ¿Está conmigo, tío? No, cuando usted se fuera, pero la Quirina... Puedes decirle que yo llamo Marvin. Sí, es el tío, ya ve. No, pero por lo menos ahora que sea algo vino a ser, tío. Ya se ahorró los 350, los 390 de la tarde. Eso está para que no se le quite de encima a la Karina. No hombre, también está la consulta, tío. No, pero como ya ve que la Karina le estaba llamando, pues. Entonces, debe tener comunicación, según sé yo. No, qué puchiga. Entonces, ¿a dónde o qué? Ay, vaya pues, hombre, eso fue ya días, hombre. No estoy para estar alegando. Fecha y hora. Llora, pero usted... No, vamos a poner la fecha. No, usted no le ponga la fecha, tío, porque así no se vale. Dice... Ayer a las 1 y 9 pm. Vaya, hombre, sí fue ayer. Ahí no dijiste que a las 3 fue, pues. ¿Ah? No dijiste que a las 3 fue. Lo que pasa es que le mandó un montón de mensajes. Es por las orejas que le traje. Le mandó un montón de mensajes, padre. Tomando la foto, señal, que es mala onda. Díale que sí, hombre. Ahí va tu tuc, mira, hermano, usted va. Tranquila, tío. No vas a ver. No vas a ver. No vas a ver. No, no. Ay, mi lego. Lo que voy a hacer es que te voy a bloquear. No es que la de exigir al tío que te bloquee. No, hombre. Este es el objeto, hombre. Este es el objeto, hombre. ¿La de una por alta? Besos, déjale usted el córreo, tío. Besos, ya que te diera su idea de ver. Vale, tío, déle usted el bedo. Venga, tío. Nunca estoy vendiendo a la que tienes hecho en la carne. No, nada. No, nada. Venga, no, nada. La carita que pones, la carita te muere por miedo. No, a ver. Venga, venga, mira. No, a ver. No, 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 no. La carita que pones la carita te muere, por miedo, ¿verdad? Te muere, por miedo, ¿verdad? Gracias papá, ahí si ve gracias. Ya, ya, ya. No, pero es que es un gatito bien, bien así. Bueno, ahí si ve gracias, mira, ahí si ve. Dele a casa, pues. Ay, no, no pueden irme a las casas. Ustedes cojan igual, tal cual. Es, son burros los dos, dicen. Oh, sí. Ay, déjalo. Ay, déjalo. Ay, déjalo, tío. Veo que es lo que provoca por llamar a madre. No, por madre me interesa. ¿Va a dejarme, tío? Lujo, pasar a una patrulla que va a parar ahorita. Ay, déjalo. Si es, usted va a ir a vigiar, ¿qué cree? Por eso usted va a ir a ver por allá, porque por allá pasa mucho. Solo levanto la mano y ya viene. Ay, déjalo. ¿Cree? No, 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 no. Nada, ven que te lleve la patrulla. Hasta usted también, porque usted es cómplice de él. Claro. Hasta usted también. Yo no tengo nada que ver ahí. Nada que ver. Como el tío ya conoce la carta, yo ya creo que hasta amigos tienen ahí en la carta. Es cierto. Como ves que estuvo allá. Ay, Dios mío, tío. Qué diablos anda viendo, tío. Fíjense, el problema que anda vendiendo, tío, la carina. Y usted mismo se mete en problema. Dice que no le gusta. Y eso es que no le gustan los problemas. No, a mí no me gustan. Imagínese si le gustaran igual. Le encantan. No es de que le guste. No, a mí no me gustan los problemas, tío. Mami. Andá ahí tú, pues. Y vamos quedando solo aquí. Vivo, pues. Vivo, pues. Y alguien va a venir a pagar la cuenta. Pero no va a bajar para el jumbo nosotros. No va a bajar para el jumbo nosotros. No va a bajar para el jumbo nosotros. Ya ves que estoy apurado porque solo va a dejar el dinero vino. Nadie lo llamó. Bueno, al menos yo no lo llamé. Lo que pasa es que Mami está enamorado de usted, cariño. No es nada. Que él no vaya ni como conquistarlo nuevamente. Ya, oye. Que él no vaya ni como ganar el amor, la cariño. ¿Y qué es lo que tenía? De repente tú te embarazaste. Porque la otra vez le dijo usted que estaba embarazada. Sí, es cierto. El otro día Mami le dijo que usted estaba embarazada. Vaya, no espero el resultado, diga. Si, ha llegado Mami y que has llegado con usted. No, que puchica. ¿Para qué dice usted que está embarazada o que usted estaba embarazada? No, que él dijo la otra vez que yo estaba embarazada. Que vaya, que no espero el resultado. Porque eso, tal vez que yo le dijera que estaba embarazada. Había que quedaba embarazada de él. Que puchica. Que sale, cariño. No. Lo tiene que aceptar. Tiene que tener a Mami ahí. A todo caso si lo estoy sería de Kelvin o de Marvin. Ah, que palabra. Ah, pues si, sería de Kelvin o de Marvin. Vaya Kelvin. Pues si. Que palabra de Kelvin. Pues si, usted estuvo conmigo allá pues. Vaya Kelvin, así que no te eches para atrás. ¿Para qué lo va a negar yo? Bueno, al menos yo no te regalo nada. ¿Qué está abruyendo? ¿Qué dices? Vaya Kelvin. Que Dios le acompañe. Ten cuidado porque el pedacito le cae mal que ande alguien con Kelvin. Es cierto. ¿Qué pucha que lo amarre entonces? ¿Y no quiere que ande suelto entre? Esos coches de la primera. No, no. ¿Quiere decir eso? No, no, no. No, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. La cata ha tenido ciertos inconvenientes con doña Esperanza. Porque, como Kelvin había hecho sus trancados y llega a comprar con la cata. Y doña Esperanza piensa que anda con la cata. Más que todo, mamá no quiere que uno tenga amigos. Más que todo, pues. Está llamando el coche. De plano, quiere que... Pues ahora si llega a ver ese video doña Esperanza. Y si quiere llegar a la casa reclamando que llegue. Y yo, ¿qué puedo decir? Pues para botar en la cara. Porque no es cierto. Más que no estoy diciendo a Kelvin aquí. Que en todo caso, no. Si estoy embarazada, no es de madre. No es de que. Vaya, vaya. Vaya. Pero está fijo que doña Esperanza le va a ir a reclamar. Porque no quiere que ande con él. Porque dice que las mujeres le quitan el piso a Kelvin. Pues que vengan. Ay, si supiera que hasta el estreno me compró su hijo ya. Si supiera que hasta el estreno me compró. Que mire este video, eh. Mejor que ni lo vaya a ver. Que lo vea. De todas maneras, ahí la espero yo. Y si le va a reclamar a su casa, doña Esperanza. Que llegue. Que llegue. Que llegue. No, así está como decía. Esa rara también. Como decía Mike. ¿Cómo decía yo? ¿Cómo decía? No, yo le puedo decir groserías. Yo no me acuerdo. Si yo me acordara, yo lo dijera. Vaya, Kelvin. Esa cosa así no la esperaba yo, verdad. Hasta yo me sorprendí que vas a hacer que ibas. Que vas a ser papá en caso de que así sea, va. Si se va embarazada, Kelvin. Vaya Kelvin. O sea que te lo cayó. Ya vayan y deben descender la cara. No, si para que? Para que uno va a estar ahí. Para que uno va a estar ahí. Para que uno va a estar ahí ocultando las cosas. Y no lo que es cierto. Es cierto. Llega Kelvin. No se preocupa. Vaya que le vengo que. Y no te sabíamos Kelvin. Que yo siempre toda la vida he dicho la verdad. Yo no tengo miedo. Si la verdad que es. Si pero yo. Bueno yo no sabía que la Karina podía quedar embarazada a tu beijita. Como yo. Vaya vaya. Pues si. Si. Y en ese momento. Para preguntar a todos. En ese momento. Vaya que. En ese momento. Usted. Sintió morirse. Si. Sintió el verdadero poder. O sea que. Mira. Doña Esperanza. Va a ser. Suegra de la Karina. Aunque no quieran que sea la fuerza. Pero va a ser. Si es que llego a estar embarazada. Pero no lo creo. Pero por si llegaría a pasar eso. Si fue de Carlos que tuviera. Sería de Kelvin. Bueno. De Marvin nada que ver. Y él sabe muy bien. Kelvin sabe muy bien. Porque él mismo se dio cuenta de día. Él mismo se dio cuenta de día. Y lo comprobó de que yo de Marvin no soy. No sea nada que ver. Porque estaba vivo. Y yo se lo dije a él. Yo se lo dije a él. Y dice. Ay no. La emoción no me escuchó bien él. No se entendía. Vaya. Está bien emocionado. Pero Karina. Si sale cientos. Hay que hacerle pasar gas. Ya. No te juzgaste. 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 La Karina. Si te va a tapar el juzgado. No. No. Acabas que yo solo me lo hice. Que si le debería estar embarazada. Por usted. No. Porque si le he dado. No. Pero la prueba de DNV. Te juzgaste más. No. No me hago la prueba de DNV. Hay más sospecha. Te juzgaste más. Por el juzgado. Por el que no lo obligo yo. Por medio del juzgado que se lo haga. Yo si lo obligo. Yo si no voy a andar. Yo si no voy a andar ahí. Que no se la van a hacer. Vaya. Que Dios. Yo si hasta le pongo a mi patojito. Patojita. Si ve. Tenga. Te llévese. Le voy a hacerle la prueba. Va. Pues si. No. No lo hacemos. Pero si no sale que es. Ni. Ella va a tronar. Porque. Por eso. Yo estoy segura. Lo que le estoy diciendo. Yo estoy segura. Que si estoy embarazada. No estoy. Va a ser tuyo. Por eso le estoy diciendo yo. De repente. De repente. De repente. De repente. Se va a hacer. Por teléfono. No se puede quedar embarazada. No creo. Y la última vez que tuve. Fui con usted. Y me acabo de pasar esa cosa. Y usted sabe muy bien. Vaya que. Porque yo se lo dije a usted. Vaya que. Yo no se que. Yo no se que. Vamos a rezar. Que no sea así. Ya da miedo. Ya eso. De repente. Vaya que está contando. Da miedo. Pero. Cuando estuvo ahí. Bajando. No decía. Me da miedo. Estuvo bajando la cortina. Ese no le dio miedo. Eso es diferente. Hay que cambiar las cosas. Ahí si van a subir. Yo no se porque. La mayoría de hombres. Son así. Porque primero. No se cuidan. Dicen. Bueno. Cuidémonos. Nos protegemos. No. Sino que de un solo. Te van. Sin saber una. Sin saber si la mujer. Pueda quedar preñada. Y sin saber si la mujer. O ambos. Tienen alguna enfermedad. Ya embarazada. Porque yo. Sabía que usted ya no podía quedar embarazada. Dije yo. Pero. Sabías. Pero no sabías la verdad. Pues sí. Es el detalle. Lo que vos sabías. Era una cosa. Nada más. Pero no es de que. Como que me haya preguntado. Directamente a mí. Que yo se lo haya explicado bien a usted. Es cierto. Vaya que el visto. Yo no sé. Entonces vamos a dejar este video hasta acá. Tenemos un caldo señores. Cierto. Y vamos a esperar el siguiente video. Ver los resultados. Verdad. Y pues entonces. Si la abuela no le dio uno. Yo sí se lo voy a dar. No. No. Tampoco tío. No. No puede ser que den. Ni que usted. Que la atlérameje. Jampen acá tío. Vaya tío. Dios me libre de su palabra. De doble. Triple. ¿Dónde le van a quedar los ojos a doña Esperanza cuando lo sepa? Entonces, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.